Ángeles Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas suecodan Como fiel contestación Gloria En lo alto, gloria Gloria En lo alto, gloria Dios Soy un sol en alta esfera En los cielos, gloria a Dios Al mortal, paz en la tierra Cántala, celeste voz Con los cielos, alabemos Al eterno Rey, cantemos Al Jesús, que es nuestro bien Con el coro de Belén Cántala, celeste voz En los cielos, gloria 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 En lo alto, gloria Gloria En lo alto, gloria Gloria Alguien se muestra victoria Aquel que también la historia Gloria Que mi vida se volvió notoria Gloria Al dueño Al dueño de mi oratoria Al dueño de mi oratoria Al dueño de mi oratoria Me mando entre mi memoria Gloria Gloria En lo alto, gloria Gloria Al dueño de mi oratoria Al dueño de mi oratoria Gloria En lo alto, gloria Gloria A Dios Gloria 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 En lo alto, gloria Gloria A Dios Aguar değer Aos Agüer Glorian Agüer Aos Aos Gracias por ver el video.